Tenemos pendiente el periodo de sesiones, es el que va a concluir el día 15 y tenemos pendiente todavía el presupuesto de nuestro estado, así es que lo más probable es que estemos bueno, no lo más probable, es un hecho, que estemos convocando periodo extraordinario de sesiones ¿A cuántos? Eso sí, no lo sabemos todavía porque depende de cómo vaya a darse el tema de presupuesto pero sí, habrán trabajos después del 15 de diciembre y no necesariamente se puede escoger, se puede seleccionar a otros integrantes de la mesa aunque lo más probable es que sí, se repita, se mantenga como está ahorita